Bueno, mi nombre es Juan Luis Guzmán, acordeón y primera voz en el grupo Los Asteros de Durango. Yo me llamo Antonio Álvarez y soy bajo sexta y segunda voz. Crispín González, en la batería, vega. Me llamo Gilberto López, bajista y animador de Los Asteros de Durango. El más tímido del grupo. Yo creo que soy yo. ¿Y por qué te ríes que tímido, güey? Porque también lo falla. El más tímido del grupo. Yo creo que soy yo. ¿Y por qué te ríes que tímido, güey? Porque también lo falla. Yo, Crispín. El más tímido del de la acordeón, Juan Luis. Yo creo que soy yo, oigan. El más borracho. Ah, cabrón, ahí está dura. Hay dos, pero creo que el bajo sextero. El bajo sextero es el más borracho. Pues dicen que yo. Dicen. Dicen, no sé. Díganle el bote en la mano. Antonio. Yo creo que ese va a ser Crispín. Al que siguen malas fans. Al de la batería. Al chaparrito de la batería. A Juan. Ah, Crispín. Sin duda. ¿Canción favorita que tú consideras que a todos les gusta en el grupo? Eh, Cuervo Sierra. ¿De nosotros mismos o el que sea? Sí, del que sea. ¿Cuervo Sierra? ¿De nosotros? Sí, Cuervo Sierra. Ay, ay, ay. Pues yo creo que la de Cuervo Sierra. ¿Cuál es el más pedorro del grupo, güey? ¿El más pedorro? El más pedorro. Ah, creo que el staff de nosotros, Tito. Tito Padilla. Siempre le echan la cuenta al staff, güey. No, es que es cierto. Hay reglas, pero no la sigue. Tenemos una regla que nadie se puede echar pedo, así que no lo conocemos. Nah. ¿Neta? Nadie se echa pedo. La primera vez que un grupo dice eso, güey. ¿El más pedorro? ¿Quién será? Mi compadre, Gilberto. Ah, sí. Este no está en agrupación, pero se llama Tito. Es el driver. ¿Quién es el más rápido para forjar? ¿Eh? Para forjar un churrazo. Mi compadre bajo. Mi compadre bajo. ¿No fumamos? No. ¿Alguien dijo que tú, güey? Ah, yo. Nomás no digo. Nomás no andaba quemando. No, pues nadie fumamos. Ay, cabrón. Dicieron que tú, güey. Ay, ándale. No, no, ayúmenos. No, ahí sí me la puse difícil. No, oiga, no. Pues le voy a quedar mal ahí. ¿Nadie forja o qué? No, 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 no. ¿Se los han forjado? ¿Cuál es el último en equivocarse arriba de un churro? Ah, el compadre bajo. ¿El último? Todos los horitas que estamos tocando. No, yo me equivoqué. Gilberto Diario. ¿El último? Yo creo que el último en equivocarse en una prescripción va a ser Antonio. ¿El líder del grupo? Este, todos somos líderes. El de la corredón es el que tiene la, el que por moto. Pues los cuatro, oiga. Todos deciden. Todos, todos. Si no, si no, si no estamos en comunicación los cuatro, no se hace el voto. Juan Luis. ¿Con quién convives más? ¿Un defecto y una virtud de él? Eh, con el Toño. Toño, el del bajo sexto. Este, compartimos la misma cama. En los hoteles. ¿Y la virtud y el defecto? La virtud... ¿Algo bueno? Ah, ¿qué quieres? No, 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 no. La virtud, pues, es que nos conocemos de chavo y ensayamos todos los días. ¿Con quién convives más? ¿Un defecto y una virtud de él? ¿Con quién convivo más? Este, con mi compadre, el del bajo. Es mi primo y... Pues, lo conocimos desde juntos. ¿Un defecto de él? Que es mi primo. No, y una virtud, eh, que es buena toda madre, mi compadre. ¿Con quién convives más? ¿Un defecto y una virtud de él? ¿Con quién convivo más? Pues, en ratitos con cada cabrón, pero a ver, ¿con quién? Este, con Toño, pues, tomamos y nos enojamos ahí en la teda. Y ya después nos contentamos. Después nos contentamos, que es lo más sabroso. ¿Con quién convives más? ¿Un defecto o algo malo y una virtud de esa persona? Yo convivo más con Antonio, o un defecto que le gusta tomar igual que yo. Y una virtud es... Que tomamos juntos. No, es una virtud... Es mi primo. ¿El mejor para ejecutar su instrumento? Ah, yo creo que todos ahí la llevan. Ahí la llevan bien todos, yo pienso. ¿Uno o un hombre, güey? Ah, Crispín. ¿El del acordeón? ¿El del acordeón? Yo. Yo, el del bajo de esto. Híjole, pues, ¿quién? Ahí se da entre Juan y Toño, yo diría. Juan Luis. ¿Quién la tiene más grande, güey? Pues, yo diría que yo. No, no. El menso me dice. El menso. Dicen que el chaparrito de la batería. Dicen, no. ¿Ni miando lo has visto? No, no lo he visto miando, pero... ¿Tú confías en la gente? Yo confío en la gente, es lo que me dicen. Yo no lo veo tan chiquito. Imagínate que no tuviera pies. Tiene tres, me han dicho. ¿La qué? Pues, el miembro viril. Ay, pues... No, pues, a nadie se la ha mirado, no sé. A ojo de buen cuero. No, pues, quién sabe, güey. ¿Así al tanteo? Al tanteo, no, pues... No sé, de verdad. ¿Diga un nombre, compadre? Pues, la mía, güey. Si tuvieras que sacar a alguien del grupo, ¿a quién sacaría, güey? Tengo que decir... Al Crispín. ¿Por qué, güey? Bueno, pues, dijiste que escogiera yo. No es ninguno, pero si lo estamos tirando, lo tendrías. Ay, cabrón. Este... Al chofer. Alguien del grupo. Alguien del grupo, ¿a quién está acá? Ni uno, compadre, ¿no? Ah, uno. Desde que empezamos, somos los mismos. Uno. ¿Uno? Al de la batería. ¿A mí mismo? Eso, chingado. Híjole chingada. Al que no está. ¿Cómo se llama? No, pues, no tiene nombre, pues, no está. No le saques, diga nombres. No, a quién sería. Pues, yo creo a Crispín, porque ya no llega tarde. ¿Qué tal? Soy Juan Luis de los Austeros de Durango. Quiero enviarle un saludo al compa Guachiringa. Muchos saludos, gracias. Ahí estamos a la orden. En su parte, su amigo Antonio Austero, de Austeros de Durango, para el compa Guachiringa. Ánimo, viejo, ahí estamos a la orden. Un saludo para el Guachiringa, de parte de Crispín González y los Austeros de Durango. Saludos, o sea, estamos a la hora. Saludos a mi compa Guachiringa. Ánimo. Dale, como quiera que sea, no lo jurgo. Algunos ya aprenderán. ¡Ah!